Gracias. Con la venia de los presidentes, saludo con mucho gusto al secretario y agradezco y valoro que esté ahí presente para comparecer, ya que algunos otros secretarios no han atendido este llamado. Qué bueno que usted esté ahí. Muchas gracias por hacerlo. Secretario, la inversión en infraestructura es importante para incrementar la productividad y competitiva económica. Una etapa de globalización y de alta competencia. No puede tenerse un desarrollo económico sostenido, equilibrado e importante si no se cuenta con infraestructura adecuada en todos los órdenes de manera que se puedan satisfacer necesidades de una población creciente en número y en requerimientos y que permita acceder a niveles de calidad y una calidad de vida satisfactoria. En este país las necesidades son muchas, como mejorar escuelas, hospitales, carreteras y caminos rurales. Las prioridades con las que cuenta son las prioridades del presidente. Hoy vemos con tristeza que uno de cada cinco pesos destinados a la inversión física será para los proyectos consentidos de este sexenio que ya los conocemos. El aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, dejando de lado muchas necesidades que tiene nuestro país. Y además hemos visto que los proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, prácticamente a nueve meses de su inauguración, pues sigue en un práctico desuso y sin poder lograr satisfacer las necesidades para el cual se requería. Y además sin contar con un importante problema que representa el rediseño del espacio aéreo debido a la convivencia entre este aeropuerto y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y además este año fueron documentados distintos incidentes debido a su situación y retrasos porque cada vez el tiempo que pasan en el aire los aviones antes de aterrizar es mayor ya que recorren una trayectoria más larga para aproximarse a la Ciudad de México. ¿Qué decir de la refinería? Y ahí me gustaría, secretario, ya que en otras ocasiones hemos pedido esta información, seguimos sin contar con la información y pido, sea usted tan amable, de posteriormente hacerla llegar, pues que nos puedan comentar cuándo estará terminado y cuánto nos va a costar. Lo mismo ocurre con el tema del Tren Maya, que además da un grave daño ambiental y más allá del sobrecosto de estas obras. Lo mismo ocurre con la inversión pública, que debería garantizar el desarrollo del país y sí, sólo sí, se distribuye en múltiples proyectos de forma equilibrada entre regiones y aumenta progresivamente. Es lamentable, pero nuestro país cada día se aleja más de estos objetivos. Lo vemos en el presupuesto recientemente aprobado de este ejercicio del 2023, en el que se promete una inversión superior al billón de pesos, es decir, un 21.7 más que en 2022. El tema es que se concentra en pocos estados y hay entidades que se ven muy desfavorecidas. Encima, estos datos desconcentrantes, es decir, la promesa de inversión parece muy optimista. Debemos recordar, y lo discutimos en el Congreso, que se tiene una estimación de crecimiento económica que no coincide con los datos que nos dan los analistas y las principales firmas que hablan del crecimiento que tendrá nuestro país. Y si los ingresos del gobierno son menores a los estimados, es probable que se le dé prioridad a otros programas que este gobierno ha manejado como principales y se deje de lado la inversión en estos temas que son tan necesarios para el crecimiento de nuestro país y que se sacrifiquen los proyectos de inversión que se tienen para el 2023, proyectos de inversión en infraestructura. Inversión pública siempre es un referente sobre las decisiones que toma este gobierno. Y sabemos que cuando las cosas van mal, como es el caso, se tiende a recortar el gasto en este sector para acomodar y poder cubrir las cuentas. Esa es una cuestión que nos preocupa. Y además, vemos que el avance en la inversión física directa es de tan solo un 34%, el segundo peor ritmo después del 19, mientras que la inversión acumulada sigue por debajo de lo observado en el 2018. Y es posible que en el 2023, acercándose a las elecciones presidenciales, se vuelva a dejar de lado la inversión. Por eso, es fundamental mantener este diálogo y poder tener revisiones constantes de cómo van estos proyectos, ya que hoy lo vemos, por ejemplo, en la inversión en áreas con importantes rezagos, como lo de infraestructura carretera, el programa presupuestario CA 37, conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, que en los últimos tres años este programa ha presentado importantes inconsistencias en lo programado y en lo ejercido al cierre del año. Por ejemplo, en el año 2018, se destinaron 7,957 mil millones de pesos, de los cuales solo se ejercieron 7,453. Para el 19, se destinaron 7,670. Y al cierre del año solo se habían ejercido 5,613. En el 2020, se destinaron poco más de 7,000 y se terminaron gastando 4,300. Es decir, 3,000 millones de pesos menos de lo presupuestado. Y para este 2021, perdón, para el 2021, que se destinaron 3,504, se modificó el programa de gasto y quedaron 6,000. Para el 2023, perdón, para el 2022, encontramos que se le destinaron 4,153 millones de pesos y solo se han gastado 1,200. Encontramos muchas inconsistencias en lo presupuestado y lo ejercido. Y ahí es fundamental que podamos tener una implementación adecuada de forma. Por favor, la Auditoría Superior de la Federación observó este programa debido a la falta de planación, programación y conducción de las actividades relacionadas a este programa y recomendó la realización de un diagnóstico actualizado que identificar y cuantificar por región, estado, municipio y en su caso la localidad de las áreas de enfoque que presentaban mayores problemas. Es indispensable realizar un diagnóstico para invertir de acorde a las necesidades de la población para obtener mejores condiciones de desarrollo. Reitero mi agradecimiento por su presencia y esperamos que este sea un ejercicio permanente donde podamos estar revisando y estar trabajando como bien lo mencionaba de manera conjunta a todos nos interesa que se pueda dar el desarrollo del país y la inversión en infraestructura es fundamental. Reitero no podemos solo concentrarnos en los proyectos prioritarios del presidente sino que tiene que existir una inversión de forma adecuada en todos los estados para garantizar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Es cuanto.